Hola amiga, muchísimas gracias por tu comentario, la verdad es que tengo 34, a punto de cumplir los 35 y el día de hoy yo quiero compartirte una de mis mascarillas favoritas que yo hago aquí en mi casa, es una mascarilla casera y yo siento que la combinación de las mascarillas y mi rutina de skin care pues me ayudan a pues verme joven y te lo digo así porque en ese video todos los comentarios en su mayoría creen que tengo 20 o 25 años entonces yo estoy soñada, así que el día de hoy te voy a compartir mi receta de mascarilla de colágeno casera, necesitamos maicena, necesitamos miel pura de abeja, necesitamos cápsulas de vitamina E y necesitamos la clara de un huevo, solo la clara, así que necesitamos dos cucharadas de fécula de maíz o maicena como ustedes la conozcan, necesitamos dos cucharadas de miel que tiene que ser miel pura de abeja, si es orgánica mejor pero si no pues miel pura de abeja, dos cucharaditas, necesitamos solo la clara del huevo o sea la parte clarita pues y se lo vamos a integrar también yo utilizo esta vitamina E que es de la simi y le pongo tres capsulitas, se las reviento y se la voy a poner a la mezcla ok, ahora esto lo tenemos que revolver muy bien bueno, yo ya lo revolví, tiene que quedarles algo más o menos así, si queda bastante líquida devuélvanlo lo mejor que puedan, sobre todo por la maicena, traten de que esto se integre muy bien y pues al final queda así ahora yo voy a utilizar una brochita que es de maquillaje y simplemente comienzo a aplicármela por todo el rostro olvidé decirles que su cara tiene que estar súper súper limpia y pues hay que aplicarla muy bien, incluso la pueden llevar hasta el cuello con esta mascarilla sí pueden tocar la ojera, es que les hice otra mascarilla donde con esa yo no me la aplico en la ojera entonces con esta sí, muy bien en la ojera y en toda esta parte de aquí la dejamos actuar por 15 minutos y después la enjuagamos, ya regreso pasaron los 15 minutos y la mascarilla se debe sentir así como tiesa, como que no puedes moverla así y totalmente seca, ok, me enjuagué ya la enjuagué y de verdad no saben lo hermosa que se siente la piel, ya se ponen sus productos normales de skin care y estarán listas para verse súper hermosas y jóvenes esta mascarilla la deben de hacer una o dos veces por semana y si lo hacen etiquétenme les mando bien